Antes de comenzar con este video, te recomiendo que para que no te pierdas ninguno de mis videos nuevos, actives la campana de notificaciones, es muy fácil, solo tienes que hacer clic sobre la campanilla y listo, así te llegarán todos mis videos nuevos. ¡Alerta! Posible megaterremoto en los Estados Unidos y México en unas 72 horas. Albert Haupt, profesor y miembro de la Asociación Sísmica de la Universidad de Brown, advirtió al Servicio Geológico de los Estados Unidos que la llegada de un megaterremoto es inevitable. Añadió que este terremoto afectará a los Estados Unidos y México. Este terremoto es conocido como The Big One, el Grande, y se prepara para reaparecer después de cientos de temblores de baja intensidad que se han presentado a lo largo de más de 100 años. Su equipo de científicos observó y señaló un megaterremoto similar de 9.2 en la escala de Richter, ocurrido en el año 1700 y se convirtió en uno de los más catastróficos en la historia de nuestro planeta. Por si fuera poco, ya también la ONU advirtió sobre este terremoto, el Gran Uno o el Grande. Si te gustó el video dale like y compártelo con todos tus amigos para que lo puedan ver y suscríbete a este canal. Enviamos un gran saludo para el usuario Chilanta, grandes saludos. Si quieres ser saludado solo ponlo en los comentarios.